La verdadera máquina y ustedes saben, Franco, lo viene a la callemusical.net, la leyenda, el duro, y luego les voy a decir a mi gente que sigan tragando leche, ustedes los envidiosos, el duraco, no es más nada papi, copa es una libra, no ronca, y luego te voy a explicarles que en verdad es verdad, Franco, estamos un buen decido, el gorila VIP en el Twitter, estamos matando. Ella dice que va a pilar que la puse es dominada, que tiene amarito, que te suena traga la vida, si me soco el hermanito es lo que, y yo me soco el vaca porque, en el video te decían fuma, no te va a ir de fuma, y también me gusta el arrojito de fuma, que se les queda, y yo dice que la puse es bonita, ¿ves? La soledad de fuma, una cabina duro, y hay que explicarles que en verdad es que el frío de fuma, que de fuma, que debo verla a la brilla, ¡Gracias! 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 ¡A que nos pere en el desigüe! ¡A que nos despega nombrados! ¡A que nos pere en el caso! ¡A que nos pere en el caso de toda la muerte! ¡A que se lo borra un hijo! ¡Que vamos en el Carpebruque! ¡Claro! ¡A que nos pere en la cruza! ¡Bien! ¡Vamos a la vez a la vez en la misura, se cruja! ¡Venemos en el coba como se hace la burbuja! ¡Y me encanta! ¡Canta vez que no nos en la empuja! Es el momento de estar y estar bien suena ¡Que no podemos descargarse! A bodega se instala, tu sombra de la vida, porque no tengo verdadera Quien es que se lo venga, déjame suelta, quiero darle con esa retiro a la puerta A bodega se instala, tu sombra de la vida, porque no tengo verdadera No tengo más seguido, más lo que me soy, para que me ponga tu cara No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!